Bueno, estamos muy conformes con este agradecimiento y bueno, la verdad que llega en un momento bastante atrasado en los años, pero estamos a 40 años, pero bueno, está muy bien que nos hayan reconocido, así que estamos muy contentos. Uno dice nunca es tarde, pero no sé si cabe la frase en este caso. Sí, la verdad que no, 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 llega en su momento, qué sé yo, se dio, se dio así, y como se dio en su momento que nos tocó ir a nosotros, podría haberle tocado a cualquiera, ¿no? Así que bueno, ya te digo, estamos muy conformes. Bueno, aquí los concejales coincidieron en señalar que más allá de que hayan estado en el frente o no, estaban dispuestos a dar la vida por la patria. Sí, sí, seguramente. En distintos lugares, en distintas ocasiones, o lugares donde le haya tocado a cada uno, cada uno puso su granito de arena, así que algunos más, otros menos, algunos desgraciadamente no volvieron, pero bueno, ya te digo, acá estamos. ¿Dónde te encontró en ese momento vos? Yo lo hice en la compañía de telecomunicaciones en Bahía Blanca, y bueno, ahí hice la instrucción y después fui a compañía de comandos y servicios, o sea que me tocó en comando y servicios a servicios, ¿viste? Sí. Y no, pero siempre en Bahía, siempre no me tocó hacer salvo guardias y nada más. Bueno, pero estabas a absoluta disponibilidad. Por supuesto que estábamos a disposición de lo que dijeron los superiores, ¿no es cierto? A uno no dimensiona ese momento, ¿no? Pendiente de que te llamen para una guerra, nada más ni nada menos. Sí, en ese momento, bueno, los que más sufrían por ahí eran la familia, ¿no? Porque nosotros por ahí no nos dábamos cuenta, no nos dábamos cuenta de... Pero bueno, lo que más sufrió fueron los padres, la madre, por supuesto. Bueno, hay que seguir luchando ahora, ¿no? Bueno, ahora seguiremos, seguiremos por un pasito más. No sé cuál será, pero vamos a seguir.